¡Nos ronca el cabrón, ni nada! Hola, estamos en calle... ¿qué? Sanche de Ávila con Pamplona Nos acabamos de encontrar con... Nos acabamos de encontrar a... Cuba Estaba en medio de la carretera ¿Aquí? Vamos a señalar dónde lo hemos encontrado ¡Ay, no te lo hemos encontrado! Buva estaba aquí, nuestra amiga Ana nos lo representa Hola, esta es la representación de cómo encontramos a Buva Y ahora, tras varios esfuerzos, hemos conseguido mover a Buva hasta aquí Porque, atiende, que pequeño no es Que pequeño no es, ¿eh? Atiende, que pequeño no es Mira a Buva, es leche, es Buva ¡Es Pili! Total, es enorme y nos ha costado... es como un gorila De las que queréis hablar Nos ha costado infinidad de muerte ¡Es Pili! ¡Es Pili! Infinidad de muerte en las aceras, llegar hasta aquí, a echarlo aquí Pero es el jefe, nos ha alegrado la noche, tío Lo hemos ahí aparcado contra la pared Y el pavo se quería ir, pero no ¿Qué tiene que decir un protagonista a toda esta historia? A ver que vamos a ver si se escuche bien Y estos son los alegatos de Buva Buva dice que... Y luego ha dicho que... Seguido de un... Seguido de un... Y luego... Y luego... Y luego... Estamos a la espera... Estamos a la espera de que venga una ambulancia Nos encontramos en Sancho de la Abuela Con pan, pero ahora... Y no viene nadie Y ya vamos aquí esperando 20 minutos 20 minutos 20 minutos Me he exagerado, ¿qué te pasa? Llamas a 20 minutos, aquí Desde que me he llamado No tengo ni idea, pero este hombre está con una sopa Este hombre está con una sopa ¡Está peón! Esto es lo va, tío Hemos llamado a la ambulancia ¿Tú te crees que llamo al 112 Que es una emergencia? Llamo y me han pasado con 3 personas Antes de darme solución Antes de darme una solución Y la solución que me han dado ha sido Respira, sí Estadio, sí Póngalo de lado ¿Cuántos kilos es así? ¿Cuántos mil es así? O sea, me dice ¿Cuántos años puede tener? El 25 aprox Digo, pero el pavo parece un gorila El hecho que es afroamericano ¿Cuántos van a venir leones? Un afroamericano Que es como Obama ¿Cuántos van a venir leones? Es el hijo pequeño de Obama Pequeño De grande como más cerca Esos son los tobillos Las tienes resecas O sea, resecas es poco Con lo que se puede sacar sal ¡Qué desgrada! Es una puta mierda Lo que tiene ahí Se está explotando, tío ¡Ay! Arena y... De catabuba Igual viene de... No sé De por ahí Un campo de trigo Vamos a ver si viene la ambulancia Buva se queda atrás En estos recuerdos Me parecerá Es buva Es buva Buva para todos ustedes Buva 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 Buenísimo tu cara Tu cara ahora diciendo Buva ha sido perfecta Simplemente perfecta Bailad, bailad Que yo lo bailo todo igual Es el corazón de la fiesta Buva 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 No te vayas Por favor Te queremos Junto a nosotros Nosotros Buva Buva Quédate con nosotros Buva Buva Quédate con nosotros Es lo último que grabo Buva 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 Quédate con nosotros Porque eres el alma De la fiesta gorila Es la fiesta de los monos Es la fiesta de los gorilas Otro lado Otro lado Que señala Buva 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 Es la fiesta de los gorilas Buva Buva Es la fiesta de los gorilas No eres más grande Porque no te entrenaron A ser más 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 grande Buva 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 Ya está Ya está Acaba Buva Buva Buva